Habernos recibido para celebrar los 40 años de trayectoria y nos acompañan ¿No? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Ya? Nos acompañan de este grado, de Ciudad Madera, de María Muñoz, gracias también el grado Alvarez de la playita y por supuesto los representantes del gran concierto Luis Cardín y Luz de Vargas que nos van a comentar acerca de todo, todo lo que tienen que saber para este próximo concierto de los artistas Entonces aquí sigamos Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, buenos días, muchas gracias por estar a todos los amigos y compañeros de la prensa como siempre agradecerles el apoyo y bueno, después de casi dos años año ocho meses de que nos hacían eventos en Cancún hace unas par de semanas tuvieron la oportunidad de disfrutar del concierto de Cristo Rodal la gente la verdad ya está saliendo confiando en los eventos y bueno, tenemos a Los Ángeles Azules después de casi tres años que nos presentaban en Cancún regresan con su nueva gira esta gira que está nada más ahorita en Estados Unidos que están haciendo algunas festas en México la cual es 2021-2022 y estamos muy orgullosos de tenerlos aquí en Cancún el sábado 18 de diciembre para que toda la gente nos acompañe a bailar con los éxitos de Los Ángeles Azules un show que durará entre hora y media dos horas la verdad el repertorio de Los Ángeles es muy bueno la gente va a disfrutar de un concierto para bailar para cantar para disfrutar de todos los éxitos y bueno, agradecerles a La Playita al chef de Carlos por recibirnos a toda la gente de La Playita que quiere encontrarme las puertas y también a Dulce Núñor de Ciudad Madera aquí mi compañera y amiga Dulce que también nos va a estar ayudando a dar información de lo que ocurre y bueno, el chef entra si quiere decirnos algo claro que sí buenas tardes buenos días buenos días a La Playita bueno, como siempre La Playita apoyando a todo Cancún lo que se hace los proyectos y la innovación más que nada de nuestros productos para empaladar al cliente y satisfacerlo en sentidos como nuestros nuevos productos que cada vez tenemos como hoy la recomendación de La Playita tenemos ya lo que son los chicharrones de pulpo chicharrones de atur es una gama de productos muy ricos que son como para empalada del cliente tenemos ya ahorita lo que son las posadas por si quieren hacer aquí una posada de $350 pesos ya tenemos las posadas tenemos un salón acá arriba acá abajo no sé tenemos como para todos los estándares aquí tenemos algo como el 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 ya lo que son cortitas de mariscos la 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 venta, no sé si ya han visto en algunas partes, aquí ya la tenemos, y hay otras cosas más, y pues agradecerles, agradecerles que están como siempre apoyando, y pues bienvenidos. Bueno, primero que nada queremos agradecerle a todos los medios de comunicación porque desde el mes atrás queremos conocer que venían los ángeles azules, hubo muy buena respuesta, la venta va demasiado bien, de hecho si ustedes me dan cuenta porque son los que nos han apoyado diario, no hemos mandado información diaria como se hace normalmente con nuestros conciertos, derivado de que se está vendiendo bastante bien, se cuenta con varias zonas, la zona general que está en gradas, está en 560 pesos, luego viene la preferente que es en zona de gradas pero en la parte del medio que es de 896 pesos, la zona VIP que es en 1512, la zona diamante 1792, y algo que a lo mejor ustedes no tenían de conocimiento porque se hizo de una manera para probar que si funcionaba o no es la zona lounge, que estamos muy contentos de decir que son salas para 8 personas, donde ya les incluyeron dos botellas y estas se vendieron como pan cañete, es decir, están en 22 mil 400 pesos, que equivale a 2 mil 800 pesos de cada una de las personas, repito, son para 8 personas, estas se vendieron increíblemente, entonces va muy bien, creo que la gente, después de que se enteró que venían los ángeles, se ha montado con mucho interés el teléfono que aparece ahí que es 99 81, 98 5379 que es el mío y estamos recibiendo pues constantemente llamadas diarias, no para el teléfono, para dar informes acerca del evento. Algo también importante a resaltar es que los promotores, organizadores detrás del concierto están haciéndose responsables de que todo salga de manera coordinada, es decir, los medios de comunicación van a tener dos zonas especiales para que ustedes puedan disfrutar del concierto, pero también para que puedan hacer su contenido, la acreditación va a ser un día antes, perdón, va a ser el día del evento, una hora antes y vamos a contar con dos zonas para prensa, para que ustedes puedan disfrutarse, puedan disfrutar, puedan llevar a cabo la transmisión y no sé si todos se encuentran, pero se abre un chat especial para los ángeles azules de medios de comunicación en donde estamos posteando la información y ahí mismo están haciendo llegar los testigos para que en el día del evento puedan contar con la acreditación de cada uno de los médicos. Pasa el micrófono a Lucia Muñoz de Ciudad Madera. Gracias, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la invitación, estamos contentos y felices por estos nuevos eventos ya después del COVID que estamos realmente reactivando y por otro lado compartirles también la felicidad de que ya tenemos oficinas aquí de Ciudad Madera, Cancún. Acabamos de aperturar el 25 de este mes y bueno, con la música que la llevamos un minuto, 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 que en una hora, es bueno para que todos apunten, sigan patrocinando, sigan apoyando todos estos eventos, esta gran apertura que tiene tanto la compañía y bueno, nosotros muy contentos de estar ahora con ustedes como patrocinadores, ser parte de esta historia, de nuevo Cancún, esta apertura y bueno, Cancún con su gran crecimiento que tiene hoy en día en el web inmobiliario, pues nos hace feliz a nosotros ya participar, participan con este proyecto de Ciudad Madera que tiene el presenso ya salida Libre América, yo gustaría que bueno, también tengan la oportunidad de conocerlos, de poder revisar todas nuestras necesidades, nuestra información y que puedan aprovechar sobre todo los dos cuentos que tenemos este mes. Y nada, muy contentos de esta invitación, les agradezco mucho. Gracias. Bueno, y para que ... ... ... ¡Gracias!